Muy buenas a todos, soy Silkret y estamos en Dragon Ball Fighter Estamos continuando con la historia de Android 21 Y seguimos matando clones, vale He limpiado todo el mapa, todo Para Subir un poquitito Tito, tito de nivel Y ir haciéndome un poco más a los controles En la sobre todo de Android 21 Que la prefiero antes que a 16 Pero bueno, como todavía no la pillamos bien Muy bien, ahí vamos On fire Vale, para arriba Perfect Dios mío, me acabo de marcar un perro de aquí para empezar Llegan refuerzos, Goku contra otra número 21 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Goku. Vamos a probar con otro más. Y como antes hacíamos vamos directos a hacia la pantalla del boss. ¡Suscríbete! Gracias. Gracias. Me quedan unas leches increíbles. Mira, que bien va a comer, dame Lo que no está haciendo Ya cae Cayó Para abajo Otra vez para arriba Y otra vez la rematamos Ah, claro, estamos concluyendo Pues con credencia Voy a hacer el apoyo No, que nada, montón de experiencia Vaya un buh ahí Pero vamos a pasar de él Y nos vamos a poner a A Bellita Pero bueno No falta conversación Ni nada Así que vamos a luchar Con estos Y a ver Qué pasa después Vale Si no nos dan muchos problemas Los clones Aunque como son los últimos Ya sabéis que No da igual la vida Que nos quiten Mientras haremos el combate Eh, vale Come, come Nada, arriba Ahí se lo veamos bien Y adiós Explosión Naka Va bien Ahí, rematamos Vamos a dar por C Uff Lanzando por saco Eh Tiene las gaitas de esas Bam Ahí están Destructivo Lucha contra 21 Apetito y poder sin fin Tiene las gaitas de esas Tiene las gaitas de esas ¿No? ¿ сами ganas de esas Tiene las gaitas de esas No Ya SI Ya inä Si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!